A ver qué onda si sigue escondido el disco que dejé ayer acá. No está más. Así que bueno, quien quiera que haya encontrado este disco. Primero, felicitaciones porque estaba re bien metido y re bien escondido. Y segundo, espero que le den un nuevo hogar y lo disfruten. Estoy en el Palé de Glass para la muestra Pájaros Negros en el Siete. Ten times remote I forget about where it all began Bastard son of Bastard son of Wild out child of The sun Que somos los músicos sino locos que nos paramos con estas cajas de madera y cuerdas como para decirle al mundo Acá estoy y no soy inmune. No. 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 ının Paulo un aparato que cabe en la palma de nuestras manos tenemos acceso al universo entero tenemos la biblioteca alejandría acá adentro tenemos toda la música que se hizo jamás tenemos podemos ver el mundo podemos ver vídeos de cualquier persona de hecho hoy es el día número 40 que vengo documentando día por día las cosas que voy viviendo y de alguna forma me estoy comunicando telepáticamente con vos que estás en un futuro lejano y por ahí estás viendo esto y de alguna forma te puedo hablar puedo dejar ese registro que es algo con lo que capaz un ser humano de hace no mucho tiempo no podría haberlo ni ni soñado en sus sueños más delirantes no sé fantaseo que tu futuro va a ser una evolución de esto y va a ser ya una locura y quizás nos aislemos del mundo real y quedemos todos conectados como en matrix y vivamos una especie de fantasía paralela donde estemos a salvo de todos los peligros que nos da el mundo real pero vivir el mundo real realmente es es algo increíble o sea por algo viajar es tan impactante por algo trasladarse y ver lo que está pasando alrededor de todo este extraño y delirante planeta es maravilloso espero que es por lo menos esa chispa no la pierdas estoy en la etapa de preproducción de mi segundo disco lo que estoy haciendo ahora es secuenciar que es armar todo el esqueleto de las canciones y qué es lo que van a ir haciendo los distintos instrumentos y tengo muchas ganas de en este nuevo disco armar unos nuevos viajes sonoros y llegar un poco a una dimensión un paso más allá así que hay muchas ideas muy locas y muchos delirios pero grabar el disco este año me encanta secuenciar adentro de las cafeterías creo que tienen aparte de el combustible del café hay un clima que me permite a mí aislarme e irme a otro lugar y me parece que es fantástico muchas de las canciones de buenos aires fueron secuenciadas también en cafeterías entonces tengo un poco de ganas de repetir esa experiencia a ver si alguien encontró el disco que estaba dentro de librería cúspide bueno evidentemente los tres discos ya fueron descubiertos porque me enteré también que el del aterío ya lo agarraron así que es una recompensa muy linda para alguien que hace música que ustedes estén ahí y hayan ido a buscarlo me parece que es una devolución gigante y un regalo muy lindo así que gracias prometo la semana que viene dejar nuevos discos así que estén atentos que se viene una nueva acabo de recibir un vídeo de caru verdón que encontró el disco que estaba en la librería del ateneo y lo filmó para compartirlo con todos así que felicitaciones caru ojalá que disfrutes el disco y acaba el vídeo el piso abajo buscarle el lugar donde están las películas no lo encontré estoy en la parte de arriba buscando y y nada entonces pablo si me llegan a llevar presa por sacar un sí sin comprarlo vas a tener que ir a a pagar la fianza acá estás tengo miedo de sacar eso que no esté y que le tiro un tiro porque mi papá me está esperando a bajo y si no bajo en 3 minutos me mata yo estoy feliz así que la mafia tengo un CV Ah, estás muy feliz. Bueno, después también voy a comprar un libro y salgo antes que mi padre me mate. Pablo, estás muy feliz. Dice, no sé, las felicitaciones por encontrar, bueno, Seyres, este pequeño secreto, Pablo. Creo que va a morir, voy a morir lentamente, ¿entienden? Voy a morir muy lentamente. Voy a bajar, tranquilo, como que no ha pasado nada y voy a comprar un libro. Y voy a salir feliz. Gracias por este pequeño, gran secreto y pequeño, gran, genial, estupendo, sí. Gracias, Pablo. Estoy feliz.